Hoy he tenido un sueño super raro, de dibujos animados. Era como a lo Flash, con colores planos y la hostia. Y además, empezaba con un rótulo que ponía Sueño en Flash, domingo 11 de septiembre. Estaba en mi casa y le llamaba a Nuria para quedar. Y le decía que a ver si podíamos volver. Coño, que la echaba de menos. Y que creía que lo nuestro tenía futuro. Y luego aparecía el Josebas, con un juego nuevo de la Play. Y me decía que llamara a Laura. Y le hacía caso, y quedaba con ella. Y estábamos en mi sala, y me aburría un huevo con la Laura. Y de pronto, aparecía el Rubén y su jefe, y sonaba de fondo B. ¡Hijos de puta! Y de repente todo se volvía negro. Y me he despertado, empalmado sí, pero muy desconcertado. Y confuso, muy confuso. Porque estos sueños, con tanto símbolo y tanta metáfora, no hay Dios que los entienda. Son sueños tan abstractos, que me pongo y no les logro yo sacar el significado. No, mira que me pongo y no... No lo saco.